Sumo los 72.750 que son la ganancia inmediata, los 11.228 que me devuelve la compañía por mi pedido y los 56.430 que me paga por atraído 5 personas. Entonces más 11.228 más 79.750 quiere decir que me gané 140.408, eso es por 5 personas. Seguramente me van a decir, no, pero eso está muy poquito para cumplir pues todos los sueños que tenemos, porque aquí hablamos de sueños de casa, de carro, de beca, de vaca, entonces lógicamente la idea cuál es, es que vamos a formar una red mucho más grande, porque lógicamente con un 6% no voy a cubrir mis necesidades. Ya me ayuda así para los distintos, para los transportes, 140.000 pues ya me van a ayudar. Entonces, ¿realmente en qué está la mayor ganancia? En traer mayor número de personas. Vamos a mirar, por ejemplo, esta persona que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y aquí, por ejemplo, esa persona tiene 25 personas. Y esas 25 personas ya traen cada una 5 más o más. Entonces, si nosotros analizamos este ejemplo, nosotros estamos hablando de que realmente podemos tener un ingreso sobre cada catálogo de 1.865.000 pesos, que es de pronto el valor mínimo que se puede ganar. Un 21% que tiene 75 personas. Un 21%, generalmente lo mínimo que se gana es 1.500.000, 1.800.000, construyendo una red así, que realmente no siempre se va a dar así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que mientras usted está, trajo estos 5, pero si usted está haciendo el negocio, todos los catálogos van a traer más. No se va a quedar con los 5. ¿Por qué ganamos más? O sea, realmente por lo que más ganamos es por traer frontales. Por eso es muy importante tener frontales. En este caso, por ejemplo, dice que aquí hay unas personas que ya llegaron, hay 5 que llegaron al 6. Entonces, ¿qué tenemos que le dar el diferencial? Mira, que sería el 15% de cada una de estas redes. Vamos a mirar, para colocar un ejemplo, cuánto puede manejar un 15%. Entonces, un 15% maneja 3.000 puntos. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería nuestro ejemplo? Por ejemplo, aquí está un 21%, que tiene aquí un 15%, tiene 6-15%, que no es lo típico, ¿no? Porque normalmente, esto se puede dar, en algunas redes se puede dar. Es una persona que está dedicada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está dedicada a formar su diamante. Porque los que queremos llegar, ya somos diamantes, tenemos 6 personas frontales como mínimo al 21%. Entonces, este ejemplo nos está hablando de que este 21% tiene 6-15%. Yo digo que no es lo típico porque normalmente nosotros acá tenemos 0%, tenemos aquí un 9%, por acá otro 6%. Aparte de las 6 líneas que estemos concentraditos formando para llegar al diamante. Entonces, por eso cuando una persona llega a nuestro negocio, lo primero que nosotros le decimos es, en la reunión de oportunidad y en el inicio perfecto, le decimos, busque 6 personas que quieran ser líderes. Que quieran ser líderes, ¿sí? El resto, vínculenlas, es maravilloso, hacen parte de nuestro equipo, van a ser consumidores y distribuidores. Pero necesitamos 6 líderes. ¿Por qué 6? Porque la proyección nuestra es llegar a ser diamante. Un diamante está en un promedio de ingreso de 14 a 20 millones de pesos cada 24 días. Que creo que es un ingreso bastante interesante. Todo depende de la frontalidad que tenga. Algo muy importante es que, por lo que más ganamos nosotros es por los frontales. ¿Qué son los frontales? Son los directos, los que nosotros trajimos. Son nuestros hijos. Es por los que más ganamos. Eso no quiere decir que así está en segunda generación no ganemos. Vamos a ganar, pero en menos porcentaje. Ahora lo vamos a ver. Vamos a colocar este ejemplo para liquidar. Entonces, lo primero que yo voy a liquidar es que este 21 hizo 100 puntos. Entonces, ¿qué se va a ganar? La primera ganancia, dijimos que se llama ganancia inmediata, que sería el 25% de la venta de 100 puntos, que en este caso son 72,750 pesos. ¿Sí? Seguimos con esa constancia. Segunda ganancia. ¿Cuánto le va a devolver la compañía por haber llegado al 21 sobre el pedido que hizo de 100 puntos? Entonces, aquí liquido. 1,881 por 100 puntos es igual a 188,100 por el 21%. Ya no sobre el 6, que este 21 ya llegó, este 6 ya llegó al 21. Entonces, ¿cuánto se gana por su pedido? ¿Cuánto le debe haberle la compañía? 188,100 por el 21%, 39,501 pesos. Esta sería la segunda ganancia, 39,501. Este valor también sería el que se gana por cada persona consumidor. Ahí es importante entender qué tan beneficioso es tener consumidores en las redes. Es muy beneficioso. Cuando uno llega al 21% superior, se gana sobre cada consumidor como mínimo de un consumidor que hace 100 puntos, 39,500 pesos. Entonces, si usted tiene 100 consumidores, se está hablando de 3.900.000 pesos de más, solo por consumidores. No estoy hablando de nuestro lado. Entonces, miren la importancia de tener consumidores también. Entonces, vamos a liquidar ahora, como vamos a borrar, vamos a suponer que él no tiene, sino que está 6 líneas, ¿no? Que es lo que nos está dando el ejemplo allá. Entonces, vamos a liquidar la red. Entonces, la tercera ganancia sería, ¿cada uno cuánto hace? 1,881 por 3,000 puntos. Supongamos que todos los que llegaron al 15, porque para llegar al 15, 1,000 o 3,000 puntos, manejó un promedio de 3,000 puntos. Eso nos va a dar 1,881 por 3,000, quiere decir que esa red está vendiendo actualmente, un 15% está vendiendo 5,643,000 pesos con la red. Por, ¿cuánto sería? 21 menos 15, 6. Por el 6%, que es el diferenciante. Por 6%. Quiere decir que sobre ese 15% se ganan 338,580. Por 1. Pero como este, en este caso, este 21 tiene 6, entonces, ¿qué hago? Multiplico 338,500 por 6. ¿Cuánto me da? 2,031,480. Eso se ganaría formando un 21, una red en la que tenga 6,15%, más el valor de E y más la venta. Entonces, ¿cuánto me da total? Para un total de E, más 39,501, que es lo que le devuelven por la compra que él hizo, más 72,750, que se ganó por el descuento el 25, se ganó en este caso, 2,146,731. Y estamos hablando de que solo tiene 5 frontales y que se dedicó fue a formar, a fortalecer esos 5 frontales. De acuerdo, entonces, esa es una liquidación de un 21%. Que, como les digo, no siempre se va a presentar así, porque puede haber 6, 3, 9, etc. Entonces, siempre el sistema de diferenciales es igual, lo único que hago es dar 21 menos el porcentaje al que haya llegado el socio, y eso es lo que me va a pagar. A medida que tus amigos también se convierten en distinguidos, disfrutarás de mayores beneficios. Entonces, comenzamos a ganar el bono del 4%. Entonces, ahí es cuando yo les decía, si aquí por decir algo llegó una persona al 21%, o llegaron todos al 21, maravilloso, por cada 21% se va a ganar el 4% sobre esa red. ¿Cuánto puede ser? Si cada 21 maneja mínimo 7,500 puntos por 1,881, quiere decir que un 21 con toda su red está manejando 7,500 por 1,881, 14,107,500. 14,107,500 pesos, ¿cierto? Y a este valor, por el 4%, ¿cuánto me va a dar? Por el 4%, 564,300 pesos. Esto es lo mínimo que se va a ganar una persona que llega al 21 y que ya formó un 21. Es lo mínimo que se va a ganar. ¿Listo? Ese es el bono del 4%. Al desarrollar a dos distinguidos, entonces supongamos aquí, primero formó uno, pero aquí ya se formó otro al 21%, lógicamente se van a incrementar mucho más los ingresos, un oro puede estar en un promedio de 3, 4 millones de pesos tomando 2,21, ¿sí? Y al llegar a desarrollar 2,21% ya en la escalera del éxito, es un socio, oro, y ya participa en lo que son las conferencias internacionales, que tenemos tres en el año. La de oro, la de diamantes y la de ejecutivos. A medida que avanzamos también podremos disfrutar de más bonos, porque aquí hay que tener en cuenta, si la persona llegó al 21 y se sostiene, aquí nosotros tenemos en el año, este es un año, y en este año tenemos 17 catálogos, ¿cierto? De estos 17 catálogos, la persona aquí llegó al 21, supongamos este es el catálogo 1, contamos 8, pueden ser seguidos o no seguidos, que puede ser que se salten, pero si fueran seguidos, catálogo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí, por haber sostenido su equipo al 21, ya recibe como bono 1,000 dólares. Pues un 21 se puede estar ganando, por ejemplo, este 21 se gana 2,146,000. En ese catálogo le va a llegar 2,146,000 más 1,000 dólares, o sea, 4,000, es más de 4,000,000 de pesos. Supongamos que aquí formó los 2,21, 21% y 21%, y sostiene esos 2,21, los 8 catálogos más, ahí ya es un oro, y un oro recibe adicional a su incentivo monetario un bono de 2,000 dólares. Quiere decir que aquí ya estaría recibiendo más o menos un promedio de 3 a 4 millones de pesos cada 24 días, más el bono de 2,000 dólares porque formó 2,21, y los sostuvo 8 catálogos de 10, 17 catálogos. Adicional a eso, es la única compañía hasta el momento que bonos en efectivo, en la escalera del éxito, al máximo título le pago un millón de dólares. Ya los que tenemos títulos superiores y que tuvimos la oportunidad de viajar a Roma hace dos años, tuvimos la oportunidad de conocer a la número uno del mundo, que es Tamila Polizoba, y en Roma hace dos años hicimos la gran celebración del millón de dólares que ella recibió por llegar al máximo título en la escalera del éxito, que es Diamante Presidente.